Ando a la moda y no hablo de ropa Ni de perfumes menos calzado, tampoco joyas Yo hablo de ti, mi niña hermosa Eres una diosa, mi joya valiosa, tú eres mi moda Me gusta salir a tu lado, porque me siento halagado Contigo luzco más fashion, no ocupo andar halagado Si eres el lujo más caro, me traen más chin enamorado Ni que Chanel, ni que Hermani, ni Dolce, Gabbana, ni Pavi La mejor marca son tus besos, mi cuerpo se viste con ellos Son auténticos, hay un sello, el sello de tus labios bellos Eres la diseñadora perfecta Y no diseñas calzado ni prendas Tú diseñaste este gran amor Te clavaste en mi corazón Diseñaste esta gran pasión Y cuando estamos en la habitación A mí me gana la tentación Y pongo mis sentidos en acción Cuando tú y yo hacemos el amor Eres tan bella, fina y elegante Ni loco te cambio, ni aunque me dieran diez mil diamantes Mi corazón, fuerte y fuerte late Mi amor por ti, vale un millones de mil kilates Te quiero más que a mi carro Mi Amazon Ferrari arreglado Porque contigo yo viajo Alterado y alocado A un mundo de enamorados Donde hay amor, besos y abrazos Eres mi chica ideal Única y bella en verdad Una edición especial A la que siempre de amar Y en mi mente y corazón De moda tú siempre estarás Eres la diseñadora perfecta Y no diseñas calzado ni prendas Tú diseñaste este gran amor Te clavaste en mi corazón Diseñaste esta gran pasión Y cuando estamos en la habitación A mí me gana la tentación Y pongo mis sentidos en acción Cuando tú y yo hacemos el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!